Oh Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos a una webness y vamos a continuar que nos quedamos aquí abajo Yo ya no se ni que pedo Ok ya ya se que pedo Con el piso derecho lo quita Ok tenemos que checar como era el pedo ya mi man Me ayuda a bajar Ok hay que bajar el agua Y ya bajandola Aguanteme tantito lo escucho demasiado duro Ok ahora si ya Este Tenemos que checar el pedo Tenemos que bajar el agua Para poder ver No 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 Pesimo 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 Esa de la reflexión nunca me ha gustado Porque nunca me va a gustar Mientras de wey No 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 me va a dar pedo A ver Que como creo que es el punto Ahí viene Sería mas fácil si le pudieses poner hasta un cierto nivel Ay wey de repente se pido apujar Entonces este nivel no Respejado Es esta diagonal Está aquí O es este diálogo Ok, sería así No No, que putas mierda Ah, que larga, eso me choca Ok Y luego de aquí Espérate, pinche madre Puta paga de eso ¿No era así? What the fuck Es lo que me choca de esto, wey Me voy a llevar un pinche enorme rato Odio a estos tipos de Pero bueno ¿Cuánto le podemos lanzar? Porque de hecho estoy pensando Meter más este mantenido El canal, sería el pez Muy diferente Oh no Comienza a ver Que bonito, le gusta chingar Oye, le gusta estar Mamá Ahí está, ahora Sube Sube porque no alcanza a ver Vaya, por fin Otra vez está No mami abuelo Ay no mami No se pasen de rata No se ve ni mierda Lo bueno es que lo hicimos En base al reflejo del agua ¿Verdad? Ahí es lo que no No tenemos ningún problema Pero A ver ahorita Cómo nos va Yo creo que me quiten El pinche extraí del canal Wey Ya no falta mucho La verdad Pero yo necesito que ya Me lo quiten de ya Porque hijo de pañón Es muy molesto Estar subiendo Tan cortitos los videos Y no poder avanzarle Como se debe Aquí hay un control Déjenme ver Es que aquí no se ve todavía El reflejo del agua Aquí no está el control O que está desde el agua Entonces Vamos a bajar El agua Está haciendo una cosa Me he hecho Acá No se ve nada Wey No tengo que buscarle El reflejo No se aspreza Wey Ya me acuerdo No se vio Wey What's What's up Mamia wey No se ve nada A ver Desde acá Wey No se es mamón Que desde acá No está Se me hace que hay algo Que está fallando aquí Y es desde donde se viene De dentro del reflejo No se ve nada No se ve nada Desde acá No creo que se puede A menos No es que yo lo estoy confundiendo No es que yo lo estoy confundiendo No entiendo esta parte Esta no la entiendo ¿Qué quieren que vean? Vean Esas ha de ser un pedo Pero de los chidos Porque hay Ah Oh Y aquí hay un No mames Aquí hay un No me digan eso No voy a hacer que Que tengo que bajar el agua Y darle charme a correr en putiz A otro lugar Para ver como se ve Y si se ve luz Muy poca Pero Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo ver esta? O sea ¿Por qué el pueblo Tiene que ser tan Incomplicada Bueno ¿Por qué el pueblo Es un idiota? Desde que salió El pueblo Le castraba En el río ¿Cómo le daba Ese príncipe En el río Se ve súper Misterioso A ver Ahora vamos a Intentarle Este lado Quiero saber ¿Qué pudo? ¿Por qué? ¿No se ve? ¿O qué tengo que hacer Para que se pueda ver No Por favor No ¿No se ve? No Tampoco se ve Algo pasa aquí O algo hice mal No sé qué No sé qué Tengo que hacer aquí Vale Mierda Cabrón Siempre Ya Están en el río Cómo me había Escuchaba Este cable Se ve En la pantalla Esta pasa Para esta No es Agüevo Es este Es el reflejo Aquí Como veo el reflejo A ver, vamos a intentar algo O sea, si puedo correr y todo Según ya estoy bien, o sea, desde ahí se debe de ver el reflejo Desde aquí Pero por qué no se ve, güey, yo creo que no entiendo No sepa la chingada, vamos a ir a otro lugar Por la nota ya me acordé de ahí, no sé qué pinche mierda es que hacer No lo entiendo No, no sé qué pinche mierda hay que hacer, güey Vamos a explorar tantito Miren, qué pedo Orale, güey, ¿esto qué es? A ver, hay que ver una brillosa No, no puedo subir Ah, pero ¿Qué pedo aquí, güey? Nada, ¿verdad? Está bien raro No, mami, se ve de poca su madre este juego, güey No, aquí está ropa No, no hay nada que hacer ahí Ocalera, ok Vamos a ver qué hay aquí Las ropas, no mames, todo se ve bien chido aquí, eh Oh, aquí hay algo A la mierda, ¿y esto qué es, güey? ¿Y esto? ¡Tapá! Sepa la chingada, ¿qué es eso? Dapuques, dapuques Aquí ya no hay nada ¿Me puedo? No, no me puedo meter nada Cierta madre ¿Qué es esto? ¿Qué es el triangulito? ¿Qué es el triangulito? Ya le habíamos hecho algo parecido A ver, pensé Espérate, muchachuladero Ah, ¿y qué hice? O sea, si era así, pero qué O sea ¿What? ¿Y luego? ¿Hizo para qué? Se me salió afuera el chiripa No, pues quién sabe, güey, eh Oh, aquí hay algo, aquí ¿Qué es el triangulito? ¿Qué es el triangulito? ¿Qué es el triangulito? Es el triangulito? de las que, solo, así como un trabajo, como como es de las realidades de la humanidad de la vida, puede ser issue. ¿Qué una deep convicción de la racionalidad de la universo y lo que un sueño a entender, pero una reflexión de la mente revelada en este mundo, Kepler y Newton debemos de tener a hacerles para tener años de solitario en desentendiendo los principales de la mecánica. Los whose acquaintance with scientific research es derivada chiefly from its practical results easily develop a completely false notion of the mentality of the men who, surrounded by a skeptical world, have shown the way to kindred spirits scattered wide through the world and through the centuries. Only one who has devoted his life to similar ends can have a vivid realization of what has inspired these men and given them the strength to remain true to their purpose in spite of countless failures. It is cosmic religious feeling that gives a man such strength. A contemporary has said, not unjustly, that in this materialistic age of ours, the serious scientific workers are the only profoundly religious people. ¿Ya te callas? ¿Albert Einstein, 1930? ¿Qué son como todas esas zanqueras que tiene el juego ? No, pues, guay... ¡No, no tenia ni m**da, guay! ¿Qué c***? ¿Qué pedo con esto? O sea, está sobre roca y suena como a metal. ¿Qué pedo? Este güey es re pinche mamón. ¿No podía tocar por aquí? ¿No llegó? ¿Desde aquí? No vames. ¿Qué pedo? Está bien pinche. ¿Qué pedo ahora es esta isla güey? No entiendo nada güey. No entiendo para que ahora están estas pinches puertas. ¿Su madre con las pinches? Todo esto, todo, 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 todo lo que puedas ver, todo es puzles. Todo, 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 todo. Esas paredes así como están puestas allá abajo es porque te están indicando algo de un puzle. O puzle o como se diga. ¿Es neta? ¿Es neta? Ah, es que falta, falta, falta abrir esta. Con razón. ¿Qué pedo? Orale, cabrón. Está bien pinche chingón todo güey. Pero el chile, soy tan malo en los puzles que no voy a alcanzar a ver todo. Ni siquiera voy a alcanzar a ver la mitad. Van a ver. Nada más. Está bien pinche orate este pedo güey. Tengo que bajar. Tengo que bajar. Para ver qué hay. Vamos a ver qué hay, ¿no? ¿Qué más podemos hacer aquí? No entendí por ejemplo ahí donde estamos, en el del agua güey. ¿Qué me faltaba? Ok, ahí no se puede. Por ejemplo, ¿no? Yolo, no, yolo, un yolazo, ¿no? Oh, miren aquí. No mames, ¿otra vez? Su mierda güey. No sé ni cómo le había hecho. Bueno, podríamos, creo. Ahí está otra vez. O sea, nada más le tienes que dejar uno al lado del triangulito que está abierto y ya. No sé para qué son esos. No mames, está bien bonito este pedo güey. Pero, pero, hasta la mayoría no se me pone van a hacer güey. Ok, por acá. Por acá no se puede, tampoco me lleva la ñonga. No te puedes aventar, que es lo peor güey. Está como para que te dejaran aventarte donde chingueso y saber qué pasa, ¿no? Pero también que no te mueras, ¿no? Está bien pinche bonito y que como siempre hay sol, está más pinche bonito. Falta que llegas al final y te maten o algo así, ¿no? Este güey es represa, güey. Bueno, por acá, que por aquí parece un camino esto. A tu madre güey, está re bonito güey, ¿vean? Esto no parece ni siquiera agua, parece... Parece... Un espejo justo. Esto, hay cositas por aquí por aquí, son lamparitas. Ya sé que son lamparitas, pero se me han sido de una forma bastante pequeña, ¿no te ven? Se veían lamparitas. Eso significa que se prenden, ¿no? Sí, son de prender cuando terminas un puzzle, ¿no? Un puzzle. Vamos a ver este. Este si lo veo, es muy complicado el chile, ¿eh? Pues no tanto. A la mierda, ahora sí me está dando miedo. Miedo y miedos. No, no entiendo. Solo, ¿no? Ah. Y voy a empezar a girar esa madre. ¿Y qué hace esa madre güey? Joder. No, no entendí. No entendí, señor. No entendí. Y no, no pasa para algún lado. Hoy güey. Llegamos a la pinche cripta. Ah, no seas mamón. Está bien bonito, güey. Les quedó de poca sumesha. El tunelcito. Pero, ¿qué creen, amigos? Ya se nos ha terminado el tiempo por hoy. Así que hasta aquí voy a dejar este episodio. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima con más witness. Para descubrir que hay en este pinche agujero del demonio. Cámara maldita. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.